El WPC, al igual que todos los gremios estatales, en febrero cuando se abre la discusión salarial, la parte de Córdoba ofrece 17,5% para el primer semestre abierta a la negociación salarial, el WPC no lo aceptó, nosotros tuvimos una propuesta salarial anual de un 35% de aumento salarial en cinco tramos y cuando se abre la paritaria para los demás gremios estatales de Córdoba, Córdoba tiene una postura que ningún gremio puede tener un aumento salarial distinto a otro. Cuando se abre el 45,5% a todos los gremios estatales de Córdoba, el mismo ofrecimiento se lo hacen después que firman el CEU, Unión Personal de la Provincia y todos los gremios de la provincia se la oferta a la WPC. Bueno, la semana pasada tuvimos asamblea, el lunes informativa, el martes fueron en las escuelas, el miércoles se hicieron las resolutivas en los colegios, y el jueves, bueno, nosotros hicimos una departamental, bueno, la postura de Marco Juárez fue ampliamente, se aceptó esa propuesta y fuimos el viernes a una asamblea provincial donde un 75 salvo cuatro departamentos que no la aceptaron, los demás departamentos todos aceptaron la propuesta, que se anualizó la propuesta en una palabra. ¿Cómo se dio el escala en definitiva? Todos los gremios estatales hasta el mes de julio habían cobrado el 17,5% en tres tramos, nosotros teníamos tres tramos, uno en septiembre, uno en octubre y otro en noviembre, ahora pasó a ser, a diferencia de la otra, se modifica, hay un 5% para agosto, un, si no me olvido, un 7,5% para septiembre, un 10% para noviembre y aparece un 5,5% para el mes de enero del año que viene, donde se cierra la negociación salarial por el presente año en un 45,5%. Independientemente, disculpame, independientemente de lo que se consigue a nivel nacional, porque CETERA también firmó una paritaria nacional con un 45,5% también anual, que bueno, no tenemos los montos, porque se firmó el viernes a última hora, donde se van a mover los montos de incentivo docente. Los simuladores recién están ahora, en este momento, me avisaron hace 5 minutos que estaban cargados los simuladores de la UEPC para ver los salarios, porque nosotros no tenemos, o sea que el aumento se va a poder ver a partir de hace unos minutos en los simuladores. Cabe aclarar que este aumento es todo el básico y repercute en los jubilados. Bueno, la asamblea fue un rotundo para que se derogue la ley 10.694 que afecta a los jubilados y a los activos, tanto en el cálculo, que siempre venimos diciendo, vos viste que cuando entras están las banderas puestas el año pasado y que se apruebe esa ley, tanto para el activo cuando se vaya a jubilar, que los jubilados cobran con un diferimiento dos meses. Si nosotros cobramos un aumento de 3,5 en julio, ellos recién lo van a cobrar en octubre, y el que cobremos en agosto lo van a cobrar en noviembre, y así sucesivamente, porque la ley estipula que el aumento que cobre el activo, el jubilado lo va a cobrar dos meses después. Bueno, los docentes firmaron en Córdoba 45,5, más lo que sea de nivel nacional que vaya por fuera de la paritaria de Córdoba. Y aparte, la semana pasada también se actualizaron los valores para los elementos de bioseguridad, que el gobierno de Córdoba había hecho en el primer semestre una entrega para comprar máscara y barbico, de 800 pesos me parece, bueno, todos los que están frente al alumno, nosotros no lo cobramos, porque no estamos frente al alumno y estamos de licencia. Y ahora también han hecho para la segunda etapa una entrega para el día miércoles, se depositó de 1.300 pesos, y me parece que son cuatro cuotas de 800 para comprar hasta fin de año todos los elementos de bioseguridad.